Y es el Omar Chaparro ¿Quién diría que iba a cantar este Chaparro? ¡Qué bárbaro! Ahí tenemos a Omar Chaparro, Choco Y tenemos a El Diablito A ver, Diablito, ¿dónde estás, Diablito? Bueno, me encuentro aquí en la ciudad de Los Ángeles Oye, bueno, Erasno, Choco, Doggy, Garbanzo Hoy traemos, estamos trayendo una visita de huevos el día de hoy Cortesía de Erasno Chocolata Y bueno, conmigo también está en esta visita de huevos Está Omar Chaparro, ¿cómo estás, bro? ¡Carnalito, cómo estás, Diablito? Chocolata, Erasno, toda la banda por allá ¿Qué ha habido, qué ha habido? Lleve, lleve la camiseta del concierto Oye, me dijeron que hicieron una promoción Para que una chava, una seguidora de su programa Me conociera a mí, aquí en su casa ¿No será que esté esperando a William Levy Y voy a salir yo y me agarra huevazos? Oye, ¿qué te iba a decir? A ver, quiero saber cuántos huevos traes tú el día de hoy A que no te animas a tirarle un huevo de aquí Porque le traemos huevos, Choco Traemos unos huevos, una docena de huevos Que no se la tiras a la casa Una visita de huevos Dale, dale A la casa Es una docena No manches O sea, si ella ganó esto, ¿cómo le voy a huevear la casa? Dale, quiero ver cuántos huevos traes Esa es una visita de huevos, echó de grande la chocolata No, no, no Tírale uno Es una visita de huevos Dale, dale, dale No le voy a dar un huevazo a la puerta de la casa ¡Dale, un huevazo! Aquí te meten en la cárcel, güey No, tú No se lo vayas a aventar al diablo A ver, ¿es tu mamá? Dale ¿Es tu casa? No es mi casa, no importa Entonces aviéndeselo tú, güey No, tú Dale No, güey, no ¡No! Ahí está Güey, aventó un huevazo a la casa Dale, dale, se siente rico, dale Pues si se siente rico, güey Dale, no que tiras a través huevos Diablito, tú lo que sentiste rico, diablito Fue agarrarlo, no de tanto aventarlo Ok, en este momento En este momento Omar Chaparro Tiene un huevo Se pone que ganó un premio Pero no que la hueviara No, espérate Ya entra a saludar a la muchacha ¡Ya! Tú vas a limpiar, güey Yo no voy a limpiar Eso ya no se quita Oye, a ver, pero permítanme Antes de seguir con esto Omar, obviamente hablando de huevos Estamos hablando de la película Que ya mucha gente me ha dicho Que está muy padre y todo Y les ha gustado Que es como la tercera, ¿no? De estas películas Es la tercera de la saga de Huevo Cartoon Pero esta es la primera en 3D Se van a sorprender de lo que van a ver Una historia bien bonita De un gallo con muchos huevos Y ahí está Sergio Zendel Carlos Espejel Angélica Vale Maite Perroni Ninel Conde Bruno Bichir Y su servidor Oye, este... ¿Y cuál es... ¿Qué papel haces tú ahí, este... Omar? Yo hago al entrenador del gallo Al entrenador del gallo Ahí va, pues Entonces, este... Entran a la casa Aquí es donde se emocionan todos Oye, gracias por tirarle un huevo a la casa, ¿eh? Oye, ojalá y sea tu tía o algo Porque... Oye, la señora se llama Patricia Y aparte, mira, tiene poroso la puerta A ver si no le salpicaste Bueno... ¿Cómo bueno? Si no es teléfono, güey Bueno... Eres un mafioso Bueno... Pati, perdón, de veras Estoy bien apenado La verdad, yo sí aventé un huevo Pero yo pensé que era parte de la promoción Oye, ve, si la manchaste Está la señora toda manchada ¿Qué le cayó ahí? Huevos ¿Y sabe con qué se limpia? Con más huevos, pero con jabón Oye, Choco, te escucha la señora Patricia Hola, Patricia Hola, ¿cómo está toda la banda? Ay, mira ¿A quién invitaste, Patricia? A toda mi familia ¿A quién? A toda mi familia A ver, preséntalos ¿Quién está? Aquí está mi esposo Mi comadre La Chelly Mis tíos ¿Ahí está la Chelly? Mi mamá Señora, venga La de vestidito rojo Venga para acá Mira nomás, mira nomás Vestida de color de rojo Vestida de color de rojo ¡Ah! Ah, es de rosa Bueno, ahorita despintamos el vestidito Oye, señora Está para llevarla la boom Para la chica sexy Miren nomás ¡Au! Señora, este, este gordo No, señoras, qué barba No la estamos ligando Este es el que la aventó el huevo ¿Quieres quitarse? Sí Sí Aventale un huevazo No, 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 no No, 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 no No, no, no En la cabeza No, no, no Oye, Omar No, los huevos son para que cenen Oye, Pati Omar, para que te vuelvas ídolo de todo el público que nos escucha Más de cuatro millones de gente Haz que al diablito le quieberon un huevo en la cabeza Por favor Sí Sí, pero va a ser Pati porque es su casa, ¿verdad, Pati? Bien Miren, está diciendo la chocolate Es con cariño, miren Miren, más quítese los audífonos Ande Aquí, así Una Sí, con huevo Una Dos Tres Y le cayó al aparato Si nos salimos del aire es porque le cayó al aparato Ya valió, Omar No pasa nada, no pasa nada Bueno, pues a ver, niños, pues los dejamos que se diviertan Vamos a tener este video en nuestras redes sociales Con todo lo que tuvo que ver con esta visita de huevos Omar, en la película se estrena este cuatro Otro de septiembre Un gallo con muchos huevos, ¿no? Acá Así es, por primera vez La película va a estar doblada dentro de dos semanas Al inglés Una película mexicana doblada al inglés Por primera vez en la historia del cine nacional Un orgullo para los mexicanos Bien Muy bien, bueno, pues mucho éxito Pásenla bien Y digo, ¿van a comer qué? ¿Huevos? Van a comer huevos Sí Oiga ¿Chocolata? Manden Dice la licenciada Que la canción que está promocionando, Omar Es aferrado No la de Me enamoré de ti Pero que de todas maneras Muchas gracias Bueno, dile a la licenciada Que el otro día me dijeron ¡No, lo pagues! Bueno Ya sabes Que no le digas nada ¿Eh? Bueno, saludame a la licenciada Dile que me voy a hacer eso Ándale, chiquita Nos vemos este más noche ahí en el Deniz Le invito unos hot cakes ¿El Deniz? Ah Oiga, por cierto Este, Omar Chaparro Las personas que van a tomarse una foto ahorita Con él Él va a estar A las de siete a ocho de la noche Va a estar tomándose fotos Va con todos los huevos Van todos los huevos Acá van los niños Aquí en el Vallarta Márquez De Burbank O en el Vallarta Ahí va a estar Omar Chaparro Bien A la doctora Que vuelven Ahí nos vemos Omar ¡Ánimo! Gracias por el apoyo, amigos Chido, chido Ahí está el llorito Choco, 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 lata Erasno Erasno Ya, 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 corta Me he prendido a la banda Ya, perdón Cállate ¡Ay!